La Municipalidad de San Martín de Porres, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, invita a todos los jóvenes del distrito a formar parte del elenco de danzas. Este grupo realizará presentaciones de diversas danzas del país, como la Marinera Norteña, la Zaya, entre otras. Esto en las diversas actividades que realiza la Municipalidad, así como en los concursos que participen a nivel nacional. Una de ellas fue el último sábado en la fiesta de carnavales organizada por el municipio. Todos los ensayos se llevan a cabo en el Parque Ecológico de San Martín de Porres, Ex-Maita Capac. La convocatoria estará abierta todo el año, para todos aquellos que quieran formar parte del elenco. El único requisito es tener las ganas de participar y bailar representando a tu distrito. Sin duda, es un buen ejemplo para que otros municipios se metan en esta iniciativa. Y fomenten las danzas de nuestro país.